La verdad es que se viene un partido muy bonito, una final para nosotros, tenemos que reafirmarnos en casa que mandamos nosotros, va a ser un partido complicado ya que Real Sociedad viene anímicamente bien y esperemos ponernos en casa. Sí, como tú lo has dicho, venimos de un valioso punto, la verdad que merecíamos ganar en Tegucigalpa, pero así es el fútbol, venimos bien motivados y esperemos aprovechar el envión anímico que llegamos y poder quedar los tres puntos aquí. La verdad es que hay un buen plantel, como te digo, todos trabajamos para la noble causa que es el video, vamos a seguir trabajando, van a llegar las oportunidades y los 11 que están lo están haciendo de la mejor manera, entonces hay que esperar turnos. Sí, la verdad que hay que tener el cuidado, es un equipo muy agarrido, tuvimos amistosos con ellos que nos complicaron acá, entonces hay que estar muy atentos porque ese partido va a ser muy difícil porque ellos van a venir a tratar de rescatar puntos acá. Sí, el profe es el que toma las decisiones, yo voy a seguir trabajando y como te digo, si me toca jugar de titular lo arreglo de la mejor manera y si me toca entrar de suplente también lo arreglo de la mejor manera. Estamos para trabajar para el equipo, no importa 20, 30 minutos, lo que sea de disposición del entrenador. Es que esperemos el apoyo de la afición, que es un vital apoyo de nosotros aquí, sentirnos fuertes en casa y aprovechar la localidad. Sí, como te digo, tenemos que aprovechar aquí que en casa el equipo ha jugado bastante bien y aprovechar la localidad porque aquí nos tenemos que hacer fuerte. No, a nadie le gusta estar de suplente pero eso es parte del trabajo, hay que estar tranquilo, apoyar a los compañeros que inician jugando y seguir trabajando que ya van a llegar más oportunidades. El buen futbolista siempre espera ahí su oportunidad, ahí está el caso de Agame que él entró ahí 8 o 10 minutos y hizo el gol, entonces hay que imitar esas cosas y cada vez que le toque a uno, sea 10 minutos, 5 o lo que sea, hay que hacerlo de la mejor manera. Sí, la verdad que tenemos un buen plantel aquí, la verdad que el equipo, hay buen grupo humano, como te digo, está Juan Ramón, está Camara, está Agame, la verdad que tenemos experiencia ahí con la ficha Aguilar que ya nos está ayudando y tenemos un buen plantel para pelear la liga. No, esperamos no ser sorprendidos, como te digo, tenemos que estar atentos, es un equipo aguerrido, tenemos que imponer aquí nuestra jerarquía y matarlo desde entrada. No, esperamos, esperamos, esperamos.